S.O.R.P.R.S.I.V.A.M.E.N.T. Paloma Cuevas se transforma en un apoyo fundamental para Enrique Ponce. La empresaria tomó cartas en el asunto. Paloma Cuevas y Enrique Ponce sorprendían a todos en plena pandemia al anunciar su separación después de más de 20 años. Poco tiempo después, Ponce se mostraba como nunca, junto a Ana Soria y hasta decidía mudarse a Almería, tierra natal de la joven estudiante de Derecho, para no separarse de ella hasta este momento. Por si fuera poco, tras retomar las corridas después del parate de la pandemia, Ponce anunció su retiro indefinido de las plazas. Al igual que durante la mayor exposición mediática del torero con su nueva novia, Paloma se recluyó en sus hijas y evitó cualquier tipo de declaración que pudiese tomarse como un ataque a su expareja. Si bien Paloma García Pelayo asegura que la cordobesa se sorprendió con la noticia del retiro de Enrique, no aprovechará el escenario para hacer leña del árbol caído. Por el contrario, no apurará la firma de un divorcio que espera con ansias desde hace más de un año y al que solo le falta la firma de Ponce. No va a presionar ni a obligarle a nada. Ella lo cuida le aseguraron a la periodista Fuentes cercanas a Cuevas. Sin embargo, también destacaron que Paloma está más que decidida a conseguir el divorcio del torero para que cada cual pueda seguir definitivamente su vida por caminos completamente separados. Al parecer, la empresaria de 48 años sabe perfectamente que su ex marido no está pasando un buen momento. La exposición mediática por su noviazgo con Ana Soria lo desconcentró completamente. Te puedo decir que lleva unos meses de nerviosismo máximo. Se encuentra muy agobiado. Su vida es diferente. Vive con una chica de 22 años y eso influye mucho le indicaron las fuentes antes mencionadas a García Pelayo. La periodista destacó el gesto de Paloma Cuevas, la inesperada aliada de Enrique Ponce tras su adiós a las corridas pero que eso no implica una renuncia a la firma de un divorcio que espera y que para ella, debería estar ya cerrado. En diciembre del 2020, un Ponce molesto le confesó a Paloma García Pelayo que estaban rematando bienes y que en poco tiempo todo estaría terminado. Hasta el momento, nada de eso ocurrió.